...que sobresaltan, creo que, a toda la opinión pública, o agotan, para decirlo de otra manera. Hoy tenemos en nuestra habitual charla con nuestro querido Gustavo Llaver, un invitado especial, que es el doctor Juan Lava, que ya ha estado aquí con nosotros en otras oportunidades, Juan. Y el tema, principalmente, es un tema que ha tomado las primeras páginas y la prensa, en general, en estos últimos días, en esta última semana. Es el famoso, yo diría tristemente célebre, dictamen del fiscal Nisman con respecto a la causa AMIA. Y digo tristemente célebre, y me hago cargo de lo que digo, porque realmente creo que es tristemente célebre porque es repetitivo, al menos a mi juicio, y ahora quiero escuchar el juicio de ustedes, que es mucho más profesional que el mío, pero es reiterativo de tantas cosas que hemos escuchado siempre lo mismo. ¿Qué opinas, Juan? Y buenas tardes, buenos días. Gustavo también. Bueno, buenos días. No, efectivamente, es reiterativo. Todo esto surge, toda esta última parte, el pedido de secuestro de los 12 iraníes, que ahora son 8, inexplicablemente, 4 se repiten, los otros no, es todo muy poco serio. Pero todo surge porque en la presidencia del doctor Dualde, esto conviene retenerlo, en la presidencia del doctor Dualde, el secretario, o sea, el jefe de la SIDE, era el doctor licenciado Miguel Ángel Toma. Hace las pases con la SIDE, con la SIA, a través de Toma, porque había algunas diferencias, viaja a Toma a Estados Unidos, se entrevista con la gente de la SIA, y llegan a un acuerdo de recomponer relaciones, y ahí es donde la SIA pide de que la SIDE reciba un informe secreto de la SIA sobre el tema AMIA y se trabaje sobre ello. Este es el famoso informe que toma el ingeniero Estiuso, porque acá la clave dentro de la SIDE es Estiuso, que lo nombra Toma y sigue hasta hoy con todos los ministros de justicia que han pasado. Pero, ¿qué ocurre con este? Este es lo más gracioso de todos, gracioso, penoso. Sobre ese informe de la SIA, la SIDE acusa a los iraníes, inventan a este señor Berro que conducía una tráfica que nunca existió, etcétera, etcétera. Con eso, el juez Galeano, año 2003, libra los primeros exhortos pidiendo la captura de los 12 iraníes. Van a Interpol, Interpol estudia el caso, llama a una audiencia en Berlín, en donde asiste nuestro país e Irán, Irán expone sus razones, pide prueba, la Argentina no puede ofrecer prueba, y entonces Interpol levanta el secuestro internacional, porque no hay prueba. Sobre ese mismo informe, ahora repite Nisman, aclaro, en ese momento, el fiscal era Nisman, de Galeano, ahora es Nisman, de Canicova, pero es Nisman. Él mismo usó ese informe y se lo rechazó a Interpol, porque es un conjunto de, perdón el término, de macaneo, yo lo he leído, yo lo he leído entero. Pero ahora, revisando el expediente, para que tengas idea del trabajo que significa eso, en la página 114.995, encontré la clave de todo. Ese informe de la CIA, del año 2003, es secreto. Su texto no lo conoce nada más que Estioso y la CIDE. Está prohibido por la CIA difundirlo. El presidente de la República, el doctor Kirchner, no lo conoce, no lo puede conocer. El juez tampoco. Entonces el juez pide que le den el informe de la CIA. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde están las pruebas? Porque Interpol se las está pidiendo. La CIDE, Estioso, le contesta que no se puede porque la CIA lo prohíbe. Entonces el ministro de Justicia le escribe un oficio, un escrito al juez, diciendo, bueno, doctor Canicova Corral, pida a la CIA que levante la prohibición, hay que conocerlo. Y el juez dice, no, el que lo tiene que pedir es el Ejecutivo. Yo no tengo... Seguro, pues Estado, Estado. Y ahí anda el asunto entre el juego del gran bonete y en ese juego de que no conocen el informe de la CIA, lo toma ahora Nisman y Martínez Burgo, porque son dos fiscales, y vuelven, perdón el término, vuelven a meter la pata. Esto nos van a hacer pasar un papelón internacional de nuevo. Interpol lo va a rechazar. Entonces yo creo que aún cuando el Ejecutivo no debe interferir en la justicia, acá hay un tema importante. Yo creo que el doctor Kirchner tiene en sus manos, y sé lo que piensa el doctor Kirchner en su intimidad, por algunos gestos y algunos actos que lo he visto tomar en esto, él debe pedir a la CIA que dejen leer ese informe, para que nos desayunemos todos si esto es un gran invento, como evidentemente es, o hay algo, y si hay algo que lo diga. Ahora Juan, y a ver si recuerdan, yo me acuerdo que en la época en que estaba Miguel Ángel Tomas, había presión para conceder el informe y demás, y él hablaba de desclasificar el informe, que ya lo vamos a poder desclasificar, que falta un tiempo, que se va a convencer un tiempo, yo qué sé cuánto, y me acuerdo que dieron una cantidad de vueltas con esto. En algún momento, que creo recordar, que se logró abrir para un grupo muy selecto, que no estaba abierto para todo el mundo, inclusive creo que alguna gente conocida había intentado poder participar de esa lectura, y le dijeron que no se lo negaron. ¿Esto fue así? Sí, no solamente así. Entendamos, no. El informe que ha circulado, yo tengo una copia, es el de la SIDE al juez. El de la CIA a la SIDE, jamás. Ese de la SIDE al juez también es secreto, como todo el sumario. Hay un doctor, Abudara Bini, que se llama, que lo tiene y lo ha difundido, y el juez le ha querido hacer una querella criminal por difundir el secreto del sumario. Sí, claro. Pero no es el de la CIA original. Lo que se ha difundido el doctor Abudara es el de la SIDE, bueno, de la SIDE al ministro de justicia, al ministro de justicia, al juez. Que es esta sarta, disculpame, no, pero sarta de macaneo, que te digo, que sirvió de base para los primeros exhortos y para él. Todo esto sobre los ochenta y tantos cadáveres, y sobre la libertad de una cantidad de gente, y seguimos con esta historia. O sea, acá alguien tiene que tomar el toro por la sasta, y creo que es el Ejecutivo, y decirle a la CIA, bueno, señores, basta, no nos molesten más con este tema, no presionen para que investiguemos si ustedes mismos no quieren difundir el informe que según ustedes tiene la verdad. Bueno, porque lo difundan, pues. Gustavo. Sí, yo, yo sin entrar a analizar el informe, porque el dictamen fiscal, este requerimiento que le hace al juez Carrico Corral, acá hay una cuestión que me preocupa enormemente. Todo requerimiento fiscal, o todo dictamen fiscal, es una actuación de parte, no es un acto de un juez. Es un pedido de una parte, que puede ser un pedido netamente y técnicamente jurídico, o puede ser un pedido influenciado políticamente, como es en este caso. A mí me parece que hay un problema de gravedad institucional en la medida que, sin calificar el dictamen, ni bien se conoció el pedido del fiscal, salieron Estados Unidos y la DAIA a solicitar ya medidas al juez. La verdad es que el juez tiene que analizar técnicamente este dictamen y después decidir si este dictamen contiene una sospecha grave, fundada, ¿no es cierto?, tiene que ser precisa, concordante, a efectos de ver si hay causa para seguir contra estos señores o no seguir contra estos señores. O sea, todavía no tenemos la opinión del juez. Sin embargo, hoy, en los diarios, y ayer en los diarios, se están solicitando medidas por Estados Unidos, por Israel, acá salió la DAIA también a pedir medidas, y todavía no tenemos un pronunciamiento del juez. Esto es meramente un dictamen que es una actuación de parte. Por más que sea un fiscal, es una parte. Como hay siempre peticiones de las partes defensoras, ¿no es cierto? Es lo mismo. El Estado es una parte en este caso. El juez tiene un tiempo determinado para definir si este dictamen de fiscalía corresponde o no corresponde, o sea, si le da lugar o no le da lugar. El juez no tiene un término clausus para determinar mañana, pasado. Tiene el tiempo necesario y que él entienda necesario para estudiar este dictamen y resolver al respecto sobre las peticiones del fiscal, o incluso puede pedir el mismo juez abrir otras pruebas o otras investigaciones sin necesidad de... Yo le quiero agregar algo a lo que ha dicho Gustavo, porque coincido plenamente con él. Sale un dictamen fiscal, que es un pedido de parte, de la parte acusadora, y bueno, que Estados Unidos aplauda y diga hay que romper relaciones, allá Estados Unidos con su política agresiva, Israel lo mismo. Pero la DAIA, no solamente la DAIA, la DAIA, la AMIA y la OSA, la organización sionista argentina, están presionando para que rompamos relaciones con Irán, como presionaron para justificar la guerra de invasión de Israel contra el Líbano. Yo, con ese motivo, hoy, justamente hoy, me he presentado al juzgado que me tocó en sorteo, el de la doctora Servini de Cubría, el número uno, y he presentado una denuncia criminal contra la DAIA, la AMIA y la OSA, porque el artículo 209 del Código Penal dice que es delito interferir en las relaciones de la Argentina con un Estado con el cual tenemos relaciones amistosas, poner en peligro esa relación. Y esta gente la está poniendo en peligro con Irán, con el...